Es el heavy metal, adelante Si tienes un ideal o un principio Defiéndelo y aferrate a él Alguien escribió que la vida es sueño Y los sueños, sueños son Sé rebelde como el mar Sé lo mejor que al final De esta vida llevarás tu libertad Wow, al final Cámenes, eso es lo más extraño que yo he visto en mi vida El heavy metal le exige esas voces Claro, claro Pero tiene los ojos completamente inexpresivos No solo los ojos No, porque el metal uno no va a llegar y... Yo creo que usted no debería cantar heavy metal De pronto usted tiene problemas con el agudo, no sé Definitivamente tenemos problemas con el agudo Le puedo tocar de pronto algo de Héroes del Chilense ¿Sabe qué creo que está pasando? Con los agudos, con los agudos Los agudos hay que cantarlos, no gritarlos Yo creo que... Mira, hay que oír más discos de Easy Dizzy Que es un logo que grita y que canta ACDC para que... ACDC Ese es de los mejores grupos que hay de esos de ese género Creo que todos estamos en la misma página James, gracias por venir, pero es un no Todo bien Hay que escuchar discos de ACDC A, EG, EGV, tú de EGV, EGV y no... Bueno, yo pienso de Factor X Que es una payasada Que a Colombia le están quitando la oportunidad De conocer un nuevo género Que nunca se ve y que nunca se apoya Ooooooooh